muy buenas tardes cripto tiburones vamos a ver qué narices está pasando en el mercado este mercado loco que nos tiene un poquito vamos a colocar la pantalla antes a ver si apagan los móviles señoras y señores vamos a ver por aquí venga vale todo perfectamente vamos a ver un poquito todo el mercado vamos a ver varios pares vamos a ver webs que también me ha despedido por ahí así que chicos chicas comenzamos como mola el tiburón citó bitcoin bitcoin versus dólar no ha pasado absolutamente nada desde ayer es decir hay mucho rumoreo hay mucho bla 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 hay mucho que traspasar dinero de aquí para allá mucha historia pero de momento pasa lo que se dice pasar no ha pasado nada o sea ya dijimos que teníamos una posible zona en la que si no pasamos porque era una resistencia fuerte iríamos a esta línea de tendencia que tenemos allí de momento es lo natural que haga porque además fijaros en algo que yo os digo no os fijéis en el precio bienaventurado es lo que no se fijan en el precio porque de ellos será el reino de las criptomonedas bien qué pasa aquí que estamos siendo pues bueno un canal en cuatro horas en una hora vamos a verlo también porque hay que hay que hay que ir viendo cómo va avanzando en cada uno vale en una hora hemos visto que hemos ido a hacer topes máximos hemos apoyado en la zona centro vamos más o menos hemos caído un poquito ahora estamos tonteando vale de aquí estamos en zona de crecimiento todavía ahora estamos en cuatro horas es lo guay vale estamos intentando entrar en zona de crecimiento ya estuvimos en esta zona con las tres marías que nos hizo el hombro de cabeza a hombro y nos mandó para abajo vamos a verlo aquí más ampliado voy a ser para abajo que me ha salido más raro decimos este dentro de la cuña que se hizo que se rompió que bajamos luego teníamos esta cuña descendente que hemos roto hacia arriba inclusive con pullback y apoyándose siempre 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 de momento en esta línea ahora tenemos un canal paralelo vamos a quitar la cuña porque está esta cuña ya no nos vale vale lo que nos quita haga cosas raras y vamos a quitar también el all in one que aunque está muy bien tenerlo pero no hay que tenerlo siempre enchufado porque ahora queremos ver otra cosa que es este canal que dije ayer dije esta línea que teníamos aquí está creando un canal vale suele pasar vale suele pasar tanto arriba como el descendente seguramente si tiramos aquí una línea tendremos una zona paralelilla para el del y yo vale aquí veis aquí nos apoyamos aquí también aquí nos apoyamos aquí resistencia aquí nos apoyamos la perdemos y coincide un poquito con la pérdida que tenemos ahí y no es una pérdida de orina así que de momento en cuatro horas vale estamos haciendo este canal vamos a ver si nos apoyamos otra vez en la línea si nos apoyamos en la línea podría ser un apoyo perfectamente en en la línea de tendencia que tenemos marcada y volver a la zona de rebote hasta que no pasemos esta zona en la que nos van a hacer un poquito nos pueden hacer un poquito de pupita además si era 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 un fibonacci pero si veis más o menos coincide con zonas en las que nos hemos apoyado y bueno pues ha sido resistente también que fue resistencia que estamos hablando en un corto espacio de tiempo estamos hablando estamos en cuatro horas no estamos en semanal ni mensual y no sé qué no obstante vale si lo vamos a diario a mí esto me sigue pareciendo una banderita de osos mientras no se demuestra lo contrario necesitamos caer más porque no hay volumen el volumen que hay es una castaña debería haberse bailado bastante más fijaros vale y vamos a hablar del volumen que lo tengo aquí apuntado bueno primero sobre el puñetero estafadores que por ahí que os ha contestado que ha puesto el cripto news bitcoin con la c del barça en vez de la c normal hace con el rabito vale deciros que yo nunca os voy a ofrecer nada yo nunca os voy a decir este negocio está otra cosa o en secreto alguien si pone un email que se parece al mío olvidaros vale o sea yo única y exclusivamente lo que vaya a decir lo voy a decir de viva voz y mi voz yo creo que ya la conocemos todas así que en el tema de volumen vale lo tengo aquí apuntado decían que cómo se podía subir con tan poco volumen vale y cómo se podía estar sin moverse el precio con mucho volumen de momento tampoco no pasa ni lo uno ni lo otro pero bueno para tomar conciencia y vamos a ver esos patrones esos patrones fijaros por ejemplo en toda esta zona como el volumen va yendo de menos a más aquí tenemos un patrón muy positivo hasta que ya se desgasta también porque llegamos a un punto de desgaste y tenemos que corregir vale esto es algo que suele ser bastante bastante común luego tienes el típico patrón en el cual tenemos mucho movimiento y poco movimiento bajando un poquito el volumen la diferencia no parece muy grande igual que en estas dos velas siguientes que hay aquí vale tenemos una subida importante con una que se ha movido muy poquito el precio y el volumen bueno pues ha bajado pero no tampoco demasiado no antes esto suele indicar una caída vale cuando tenemos tres o cuatro velas 93 a partir de tres ya la tercera ya te tiene que mosquear si tú tienes tres velas que está subiendo el volumen está perdón está subiendo el precio y el volumen está bajando ahí hay una divergencia y seguramente la cuarta vela va a ser roja os lo digo para que os vayáis quedando con este tipo de cosas aunque es algo que el sota y caballo rey que se ve prácticamente a diario en el mercado entonces como puedo subir yo como puedo subir yo el precio de bitcoin con muy poquito volumen pues muy fácil si hay demanda y no hay oferta se crea un hueco se crea un hueco importante vamos a suponer que creamos un hueco de mil dólares que nadie vende vamos a crear un hueco en 50 mil vamos a suponer que ahora mismo no vende nadie o prácticamente nadie menos el tonto el que no que no se ha enterado de la noticia de que visto en va a subir to the moon y yo si vendo entonces solamente vende uno y vendo a lo mejor en 46.000 el resto del mundo no vende vamos ni de coña por debajo de 50.000 pues con que me compren 0,1 bitcoin que yo venda a 46.000 el precio de todo el bitcoin solamente con ese movimiento sube a 46.000 porque no hay más oferta hay un montón de demanda y están para arriba para arriba para arriba para arriba entonces solamente con una sola operación he conseguido subir ese volumen y además no solamente eso he conseguido construir la capitalización de todo el mercado porque tendréis que multiplicar todos esos bitcoins por la diferencia que hay entre el precio de 36.000 al precio de 46.000 por 10.000 pavos se multiplicaría la capitalización de mercado también o sea lo importante lo que mueve el mercado al final es el volumen y hay que estar muy atento a ello si no hay volumen es difícil que llegues a buen puerto no puedes llegar nunca a buen puerto para apoyar una operación y lo vemos siempre que subimos veis como el volumen de un volumen de mierda empieza a ver más volumen más volumen más volumen más volumen en el momento empezó a caer ya el volumen que a más los que me seguís en el canal dije no me gusta ni un pelo hay todavía un poquillo pero a partir de aquí ya no había prácticamente volumen cuando empezó el volumen las caídas solamente esta caída esta caída y esta caída aquí hubo volumen aquí vamos ni si ni se inmutó prácticamente y aquí donde ha habido volumen en la caída ya está no ha habido volumen en la subida con lo cual lo normal es que nos fuéramos al carajo y ahora mismo estamos en la misma situación no hay punto volumen no hay nada o sea está aburrida la cosa están que aquí no entra dinero nos cuentan están todo maquillado pero el volumen de hoy de ayer y de antes de ayer mirar dónde está mirar compararlo con el resto de día de volumen donde ha habido volumen interesante no está en mínimos ha habido momentos más bajos en la historia del bitcoin por supuesto que si es toda esta zona tiene incluso un poquito menos de volumen antes de arrancar y ésta ni os cuento pero no es un volumen para crecer no es un volumen para arrancar al ser que de repente nos haga una vela verde de este tipo de volumen pero no hay no 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 a mí no me no me gusta ni un pelo entonces con más razón si encima bajo el volumen más razón para pensar que esto es una banderita de ositos y a esa banderita dos hitos lo que necesita es bajar a coger dinerito mucho tiene que cambiar a ver estamos a martes vale pero la semana no es una semana muy bonita fijaros que tuvimos estas dos velas descendentes junto con estas dos aquí tuvimos una indecisión verde aquí hemos tenido una decisión verde un poquito más así tal pero bueno son muy similares podemos tener tres semanas ascendentes sí pero de momento los dos primeros días de la semana el primero bueno ayer fue festivo pero fue festivo en eeuu el resto del mundo que pasa que no cuenta no es verdad eso es mentira les puede bajar el volumen puede hacer que la cosa se mueva menos y aún así pues mira no estuvo tampoco tan 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 mal donde está vale estuvo como el domingo vale ahora vamos a ver cómo terminamos pero es que es no 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 hay a mí no me gusta al encima si no estamos pasando nuestra línea aquí mal rollo a mí de momento no me gusta yo lo digo lo sigo diciendo lo seguir diciendo y es lo que hay entonces estrategia lo tenemos claro yo compro aquí y vengo aquí compro aquí y me ha jodido porque acordaros que ayer pusimos esa compra ahí y no ha llegado la mierda de la vela esa que algunos decían joder que ve lo más guay que me ha venido pues ahí me ha puteado me ha puteado donde está ahí ahí vale esta vela roja que aquí porque ya podía ir bajar un poquito más ya haberme hecho esa compra entonces ahora estaría ahí un poquito más arriba estoy en positivo sí sí ya lo sé pero que no que yo quiero me hubiera comprado ahí así que bueno yo sigo esperándole yo sigo pegándole que todavía no ha pasado todavía no han pasado la burla de leche así que bueno el resto del mercado pues bueno unas cosas bien y otras no también ha habido un poco de todo matic está haciendo una banderita para mí es si os fijáis es todo lo contrario a bitcoin vamos a vamos a ponerlo aquí vamos a ponerla así y vamos a un puyel oro muy el oro bueno que viene que un suelo dos suelos y para arriba esto es el oro digital esto es el oro de verdad la bitcoin si vale tiene sus cosas muy buenas tiene todo lo que queráis pero por mucho que os digan todavía no es el oro digital y tenemos que atenernos a la realidad a lo mejor algún día puede serlo no digo que no pero a día de hoy no lo es no es ni siquiera reserva de valor ni siquiera se comporta parecido al oro entonces no no inventemos cosas que no son que no son ya no gustaría que yo voy a decir partidario de que si lo sea pero hay que atenerse a la realidad no podemos obviar lo que lo que lo que está ahí entonces vamos a ponernos aquí bitcoin pero de aquí no me gusta para hacer comparativas para ver un poquito contra el títer aquí que yo suelo pero teníamos estamos haciendo este veis como vamos a ampliarlo lo que es así un poquito mayo para que veamos como matic ha ido hacia arriba y está haciendo una banderita hacia arriba y bitcoin ha ido hacia abajo y está haciendo esa banderita hacia abajo vale esto era lo que quería que vierais tamaño ahí ahí coincide y se ve perfectamente se ve perfectamente un movimiento hacia arriba y un movimiento hacia abajo no pues ya está eso era lo que quería que veréis es una es una chorradita pero es una chorradita que es bastante bastante importante cuidadito con las con estas chorraditas importantes porque al final son las que marcan muchas veces la diferencia entre una cosa y otra matic está muy bien la cosa como son seguimos vamos a seguir a ver qué más tenemos por ahí waves que me habéis pedido waves vale wish ya la teníamos dentro de este canal detectado de momento que ya tenemos uno dos y tres toques arriba uno y dos toques abajo y parece que quiere venir a tocar me imagino que a la altura de esta línea que tenemos aquí a ver si porque más o menos fue un apoyo sea se vendrá más o menos hasta esta zona vale posiblemente vamos bien aquí abajo pero no tiene pinta de que desplomarse aquí ya desde el momento de toque esta zona el canal otra vez habrá que buscar la forma de que suba hacia arriba la fuerza indica lo mismo es decir puede que esté en un punto de rebote vale porque si nos fijamos vamos a ver vaya hombre tenemos no lo tenemos perdido o sea que seguir hacia abajo seguir a la parte de abajo el canal seguramente a no ser que pase un reverso en el mercado el reverso tener eso de la fuerza venga al mercado y no bueno me inventará la luz y su vida pero entonces de momento lo ha perdido pues está claro perdido perdido pues nada a esperar a que llegara la zona baja ya veremos no no se puede decir si va a bajar aquí si va a bajar aquí o si va a bajar incluso hacer una falsa salida eso no se sabe vale o sea yo vaticinar a amar de del canal no sabemos en qué punto porque fijaros que como está bajando es que está haciendo aquí está como un lloriqueo entonces si baja y hace así pues irá 24 57 si baja a 10 de así pues irá 21 es que la diferencia muy grande entonces hay que vigilarla simplemente si era lo que querías me imagino que pues ponte tus guías y vas a poder ver cosas que son interesantes bitcoin contra el euro pues en la situación exactamente igual que contra el dólar tenemos nuestras zonas de seguridad no tenemos tirado no puede ser esto vamos a tirarla en cuatro horas aquí de este mínimo aquí y aquí ahí ya tenemos nuestro triangulito tenemos los mínimos en la zona de los 29 más o menos y bueno 29 50 21 y 50 hoy la golden pocket entre los 27.600 y 28.500 y la zona esa zona importante a los 24.000 y luego ya bueno tenemos la de desquiciado que es la que en teoría buscábamos por lo que el ejemplo que os puse ayer en esta zona lo que pasó más o menos vale por cuentas matemáticas puras yo no me rijo por adivinaciones ni porque tener una bola de cristal vale yo me rijo a lo que me dice la gráfica punto o lo que yo interpreto de la gráfica me puedo equivocar evidentemente pues claro que sí como todo hijo de vecino así que estabais antes discutiendo de que si uno se equivoca otro se equivoca tal aquí nos equivocamos todos todos somos humanos todos podemos errar y fallar o ya cada uno para gusto se hicieron los colores no pues bueno terium 123 toques al cuarto hemos roto estamos haciendo un pequeño pullback a ver si las medias también nos ayudan un poquito y podemos seguir subiendo tengo ganas de tengo por ahí un poco de terium en un trade a ver si lo si lo soltamos en la zona de 75 y ya estamos quizás un poquito antes subtemos algo porque está en positivo luego otro rey y campeón cardano cardano sigue portándose muy muy bien tenemos el máximo anterior pasado pegamos este hemos pasado este ahora vamos a cual pues al que nos queda a por el siguiente hemos cerrado una operación justo en la línea que tenía aquí una operación en el grupo de señales perfecta clavadita clavadita ahora que sigue subiendo pues oye fue fantástico lo que yo suelo hacer es coger los beneficios y dejarlos correr un poquito más porque si me ven esos beneficios vale estaban en 4.700 la salida pero bueno si esos beneficios corren un poquito me corren entre un 7 un 8 solamente romper el máximo anterior un 8% pues es un pellizco más sobre los beneficios pero mi capital yo ya lo he cogido por si quiero hacer otra entrada en cualquier otra cosa vale es decir un poco de dinamismo en el dinero habéis yo los que hacéis hold con todo lo respecto del mundo me parece muy bien yo también hago hold aunque los ciclos dejo de holdar es decir yo vendo porque voy a esperar tres años a que hago suba ahí yo no lo veo porque sabes qué pasa que yo quiero disfrutar del dinero ahora mañana y pasado entonces por eso tengo varias varias cartelas diferentes una con hola otra con menos hold y otra con tres dirá muerte vale si no pues ahora qué hago no tengo ninguna motivación no sé hay mucha gente pegándose cabezazos contra una pared porque haber comprado pero eso no es culpa de que el que haga hold el que tú hayas comprado tú has comprado porque no has analizado la situación y por eso has comprado en 60 mil no pasa nada todos hemos hecho ese error vale lo importante es ahora levantar la cabeza y recuperarse y es fácil es un jodito ya lo sé pero lleva un tiempo y se consigue bueno la dominancia del bitcoin por un lado vamos a verla no se está queriendo decir algo es todo el suelo creéis vosotros estamos en seis horas vamos a ponerlo en diario a ver qué nos parece no se está aquí como con indecisión de decir me voy otra vez para abajo ya un cataplón acordaros lo que estoy diciendo esto es muy importante o vuelvo otra vez a la zona de rebote marcada vamos a irnos a cuatro horas por ejemplo para verlo un poquito más grande vamos a ver si aquí aquí parece que quiere empezar veis que se ha puesto a la derecha de nuestra línea de medias pues esto empieza a curvar empieza a subir pues sería bueno igual que cuando empezó a curvar aquí se puso verde empezó a subir pero puede pasar de los que aquí hizo uno y dos uno más abajo que el otro y lo que el leñazo que dio pues vamos a ver si aquí vamos a que de momento cerrar por debajo no ha cerrado entonces vigilarla también es otro indicador que tenemos que vigilar a de etéreo igual dominancia de etéreo en cuatro horas vamos a ponerla en diario porque ésta sí nos interesa más en diario hoy está hay un poquito pero está muy bien o sea la dominancia bitcoin teniendo en cuenta que llega al 20 por ciento bueno lo pasó dominar el 20 por ciento del mercado de las criptomonedas es brutal brutal lo que ha hecho fijaros que lo que ha hecho desde enero del 20 vale así un canal paralelo tremendo y además que se ha ido cabeza abriendo más los momentos que han sido más fuertes tenemos que prepararnos para que haya un movimientos latigazos en el mercado vale preparados para eso para eso hay que tener liquidez por eso yo digo salgo de hada ese dinerito lo guardo y que es el que sigan los intereses lo sea los beneficios beneficios vale el resto a la saca por si hay que meter el látigo ir para arriba y aparte es una operación que tenía ese objetivo y punto está nada más tenía un objetivo intermedio pero bueno es como lo hacemos en el canal dependiendo 60 dólares se entra en bitcoin hay un momento para todo vale por ejemplo vemos ahora que éter y un contra el bitcoin está bajando un 2 con 40 y sin embargo contra el dólar está bajando en torno al 5 por ciento y ayer veis que al revés estaba ganando mucho más contra el dólar y estaba ganando menos contra el bitcoin hoy está digamos ganando más contra bitcoin por así decirlo o perdiendo menos eso depende de cómo se mire si has entrado en cortos yo claro normalmente si hago futuros cortos evidentemente es contra los dólares y pues como aquí en la plataforma de bitmex pues no estaba super guay y bueno pues ahí cortitos cortitos y con los cortos el script nos indica un corto con un corto bueno no es así tan sencillo hay que interpretarlo tiene su interpretación vale que más teníamos el mercado el dólar como está porque el dólar estaba de igual decimos que está haciendo este suelo y este solo aquí a ver si lo pierde y si entra en una pedazo de recesión brutal o porque perder la zona de 85 ya lo estuvimos viendo podría ser mortal bueno perder este mínimo lo mandaría a 85 y eso es una crisis es una crisis que no es solamente una crisis para los estadounidenses es una crisis para el mundo entero vale aquí tenemos estos techitos no lleguemos hasta ahí no perdamos este mínimo porque como lo perdamos a ver no se va a ir el dólar a la mierda no va a desaparecer ni tonterías de esas que se oyen por ahí vale que tiene que haber un cambio de ciclo económico sí pero eso de que el dólar va a desaparecer que ya no vale nada que ya bueno luego todos estos grupos que sí ahora vuelve el patrón oro que de momento no el ibex ha subido un 0 45 impresionante está en su resistencia y no sé si la pasará y se apoyará o no pero vamos qué esto esto no tiene fijaros esto no tiene muy buena pinta vale porque mirar como estamos de desgaste a lo mejor si sube un poquito más a sus récords vale de fuerza tendría que ir muy bien la economía española para que hiciera algo así un movimiento de este tipo 1 bueno de este en realidad 1 2 3 4 como una gran subida de bitcoin pues eso es exactamente el mismo patrón idéntico idéntico en toda esta subida y para eso pues a ver no 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 son las circunstancias las circunstancias lo que nos dice vale más bien es que nos preparemos y que podamos empezar a unir aquí mínimos para que ese canal paralelo que se ha formado aquí vengamos y nos metemos una hostia importante hacia él vale lo digo por si para los que estéis pendientes también de estos otros mercados no tiene muy buena pinta esto está un poquito rancio más o menos tengo la línea de media afrax justo se apoyó tiro arriba es como la línea central funciona también muy bien aquí se apoyó también quiero para arriba pues vamos a ver qué pasa y cómo sigue evolucionando sé que esto con pie pero a mí sí me importa hay gente que le importa igual light coin en dólares bajando el doble más del doble de lo que baja en bitcoin porque el bitcoin mueve un huevo mate one subiendo un 15 por ciento y yo no lo vuelvo a repetir yo ya os lo he dicho muchas veces que hay mercados mucho más allá de bitcoin fijaros el pedazo de gas pero bueno está siempre tiene gaps porque es un mercado tc la tenis en el toro en acciones especiales ha dado y seguirá dando muchísimo dinero no es una recomendación evidentemente pero eso ya cada uno yo os lo digo 1 con 20 el nasdaq vamos a quitar la mierda está con lo cual tampoco nos ayuda mucho en el mundo gripto para el ser el nasdaq es una caída importante vale fijaros que velas de este tamaño pues aquí está ni siquiera llega está tampoco está así está así son no son velas que les guste a los estadounidenses 0 14 new york a ver si abre a ver qué tal a ver qué tal cerramos este estas tres a los 19 que le quedan vamos a ver cuál como está bajando río está subiendo muy bien un 652 y el prochain minería el s 500 es un 0 26 bueno martillo de momento invertido vamos a ver si no vuelve a tirar para abajo que tenemos por aquí tesla subiendo un 0 16 el oro está bajando un poquito está con una vela indecisión pero bueno con la subida que lleva ya es más que más que buena porque además esta tendencia la tiene rota ahí ahí perfectamente tendrá que hacer un pullback apoyarse hacer una bandera ahí para arriba esperemos eso es lo que queremos bien y en cuanto a pares contra de cosas raras que me solís pedir pues bueno tezos tezos ha hecho un este doble suelo que podemos ver en algunas a ver si es verdad y siguen para arriba estelar contra el dólar 42 centavos muy bien igual veis el mismo doble suelo a ver si hace un huaca hicieron ahí esa auténtica barbaridad tlm es que estás que tienen poco historial mal rollo de caos está ha hecho una muy buena subida hoy veis que no ha podido pasar la línea de tendencia que la teníamos aquí marcada de momento cuidado de momento está haciendo la misma figura está w y de subir pues ya tenemos aquí la zona de los tres dólares que puede ser bastante bastante buena es una subida brutal es muy interesante tener en cuenta que está subiendo hasta un 30 por ciento entonces a un 15 también es bueno cita tres cuartos de lo mismo esta especie de figura que está haciendo aquí de w a ver si sigue y oye pues enhorabuena los premiados veis aquí hay volumen no como en bitcoin que no hay está un poquito muerto si está bajando en 6 después de intento recuperar ayer pero todas veis que están haciendo exactamente la misma figura solana tres cuartas de lo mismo después de la doble v aquí con la resistencia importante que tiene solana en los 40 en los 40 pavetes ship que me ponéis por ahí si era bueno era malo era regular a ver si yo sí pues que llegue llega para mí es una ship coin no tenemos mucho historial aquí en ftx pero yo no no sé yo a mí bastante burbuja estamos estamos ya estamos es lo mismo que con lo del bitcoin contra él dólar y mira a ver si tengo razón y me lo contestáis por favor es importante vale no estamos ya en un mercado lo suficientemente volátil como para mis beneficios cambiarlos a una moneda volátil yo no digo que no lo cambies a bitcoin pero por lo menos que también cambies algo a una estable coin y no tengas volátil y coin vale todo porque te puedes ir al puto coin durante mucho tiempo entonces ten un ten content vale yo sé que hay creyentes de la biblia de bitcoin pero yo creo vale pero joder por el camino yo me entretengo bueno el link bajando un 6% contra mira los cerveces anda ahí están a 9 79 si suben un poquito bueno yo os quisiera el vídeo de coger por ahí moneditas y esas cosas que tal tengo unos cuantos lbcs de library si tenéis un canal os aconsejo que lo ponéis pero bueno a ver si mañana pasa algún vídeo sobre esto y las que todas las que coja las pondría a la venta aquí en sobre 20 centavos y cuando vuelva a subir a 20 centavos que se vendan y ya está pero por 10 no la vendo no me da la gana tengo ahí un huevo he tenido un contra el dólar igual bajando un 5% tenemos la media de 100 ciclos que no está haciendo de tapón a ver si la de 50 se cruza hacia arriba y hace ese silver close cruce plateado en vez del dorado y luego esta zona que tenemos aquí vamos a tirarla de resistencia que fue eso ahora es resistencia vamos a marcarla como tal así lo tenemos un poquito más claro cada vez que te visitemos querido terium eos 3 carta de lo mismo están todos un poquito así que que os gusta contra bitcoin es subiendo en 0 96 contra el dólar bajando un 0 82 o sea que un 1.82 lo que tiene que depende del momento hay que elegir un par lo que digo siempre y vamos a terminar con los largos que están bajando cuidado y los cortos están subiendo esto no es bueno amigo amigo pescador 21% suben los cortos no se quieren meter una castaña importante bueno ya se la han metido y los largos están bajando coinciden coinciden en el sentido cuidado con esto vale ya hemos visto varias alertas así que de momento 36 mil 233 es martes día 1 de junio comenzamos el mes un poquito rojillo vale parece el primer día vamos a ver cómo termina la cosa esperemos que no haya mucha sangre aunque esperemos esa sangre en el mercado en cualquier momento pero vamos a ver si somos capaces de torear lo vamos a poner más bitcoin en cuatro horas contra el dólar y una vela con un rechazo importante desde la zona de rebote rebote no es hacia arriba o un retroceso no se hace abajo siempre que hay retrocesos hacia arriba o sea yo digo cuando digo el retroceso vale yo por eso lo digo de rebote pongo de rebote pero en realidad es retroceso si bien aquí es un retroceso hacia arriba y si bien aquí es un retroceso hacia abajo es que tenéis que empezar a lo explico porque hay gente que no sabe el lenguaje no entonces hay que hay que empezar a aplicarse un poco vale bien vamos a esperar si hacemos las compritas en la en la línea de tendencia esperemos que no la perdamos y si hay alguna salida porque sea de este tipo una mechita y tire para arriba pero si tira para abajo ya sabéis lo que hay así que liquidez mantendré la liquidez por encima de todas las cosas no digo más como yo siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia no se sacote y os acompañe así si hayan que fumar la lenguaje no decirte eso no se sacote y os acompañe y sin las que la gente mirar la no se sacote y os acompañe y si hayan que fumar la agua que se sacote y opar la